Hola, bienvenidos todos a un nuevo programa de salud y bienestar. Mi nombre es Zulima Gómez, fisioterapeuta especialista en terapias holísticas. Quiero hablarles hoy de las esencias florales y la aromaterapia. Son dos técnicas diferentes, digamos la aromaterapia está vinculada a los aceites esenciales. Entonces básicamente hoy quiero que nos quede claro qué es los aceites esenciales y qué es la terapia con esencias florales. Aunque las dos se pueden tomar, sus orígenes y su preparación y su método es diferente. La aromaterapia, digamos es como la mamá de la técnica de los aceites esenciales. Con los aceites esenciales se realiza la aromaterapia. La aromaterapia, bueno, es una técnica muy antigua, data yo creo que de antes de Cristo, donde a través de los aromas se podían estimular respuestas reflejas en nuestro cuerpo. ¿Por qué se dan estas respuestas reflejas en nuestro cuerpo? Básicamente esto funciona muy fácil. El sistema del olfato es el primer, perdón, el sentido del olfato es el primero de nuestros órganos o sentidos que se desarrolla en nuestro cerebro, o sea que se vuelve muy específico. La cercanía que tiene el olfato al, digamos al sistema nervioso central, está ahí prácticamente, el nervio olfatorio está ahí directamente sobre nuestra cara y está relacionado al hipotálamo y el hipotálamo es el centro, digamos como la torre de control de nuestras emociones. Ya, digamos, así lo entendemos un poquito mejor. Cuando nosotros olemos y al oler una sustancia, digamos, estamos pasándonos por un asadero de pollos o una venta de carne, uno dice, wow, el olor de una vez me segrega jugos gástricos. O sea, yo siento hambre, siento la boca, la saliva, porque el sentido del olfato me produce a través del estímulo del hipotálamo esa sensación, esa respuesta. Cuando, un ejemplo muy clásico que yo les pongo es cuando, no sé, en algún momento estuvimos enamorados y esa persona tenía una loción, un perfume súper delicioso y esa persona fue cariñosa, fue amorosa, fue linda con nosotros, apenas alguien entre con ese perfume, esa loción, nos produce wow. O sea, esas mismas sensaciones, así no conozcamos a esa otra persona, de una vez lo asociamos con que es linda, con que es amorosa, con que es cariñosa, puede resultar que lo sea sí o no, pero ya el olor nos produce esa sensación. También el grado contrario, alguien que nos hizo daño, alguien que nos lastimó y tenga un perfume o una loción, apenas tenemos ese aroma, sentimos aversión por esa persona y pronto es una buena chica, es un buen tipo y ni siquiera le damos la oportunidad de que se nos acerque. Entonces, la aromaterapia, a través del sentido del olfato, nos genera todo este tipo de respuestas, tanto de bienestar como de disconfort. El olfato es el primer sentido con el que el bebé busca a su mamá y digamos cuando los bebitos no tienen su reflejo de succión muy bien desarrollado, ellos lo que hacen es a través del olfato, sin ni siquiera todavía distinguir colores ni formas, cogen el seno de mamá y empiezan a tomar, a lactarse. Entonces, esa es la importancia que tiene esta técnica. ¿Cómo nosotros podemos aplicarla a nuestro diario vivir? Pues que ese es el objetivo. La aromaterapia se trabaja a través de los aceites esenciales y los aceites esenciales es como, digamos, el extracto más profundo de la planta. Para yo poderle sacar a una planta un frasquito de este tamaño, necesito muchísimas para poder, de cierta manera, a través de unas prensas especiales que son en frío o en calor, según el aceite y la planta, poder sacar lo más posible el extracto natural de eso. O sea que cuando yo tengo un aceite esencial eso está potencializado en una cantidad muy grande de lo que es la planta. Entonces, si es una gotica de limón, de un aceite de limón, pues nos podemos imaginar cuántos limones podrían estar ahí. Es por eso que, digamos, cuando yo lo utilizo de manera que ha sido extraído naturalmente, que no se le ha agregado ningún químico, que el aceite esencial es el extracto puro de la planta, yo puedo aplicarlo en mi piel y lo puedo tomar. Pero esto bajo indicación de una persona que conozca la técnica, ¿sí? O sea, no es que a mí se me ocurrió debo ir a comprarlo, no sé si el aceite es certificado y después estoy generando un daño a mi salud. Porque hay aceites que no se pueden aplicar, porque generan fotosensibilidad, me pueden manchar la piel, hay otros que no se pueden tomar directamente, sino se deben tomar a través de, digamos, un vehículo que es una bebida, una cápsula vegetal, para que no me vaya a generar daño en las vías digestivas, como intolerancia. Y cuando yo lo aplico sobre mi piel, debo a través de un aceite vehicular, como un aceite mineral neutro, un aceite de coco neutro, que no me vaya a interferir con el aroma, porque la técnica es que el aroma que me va a producir el aceite me estimule mi sentido del olfato y el sentido del olfato me estimule el hipotálamo y me genere una respuesta. La aromaterapia se puede aplicar en cualquier otra, digamos, técnica de terapias alternativas. Yo puedo hacer un masaje con aromaterapia, yo puedo hacer una reflexología, puedo hacer chiatsu, puedo hacer meditación, oración, puedo hacer técnicas de mindfulness, de también de, digamos, personas que sufren de insomnio y bueno, todo lo que a ustedes les esté pasando en la cabeza en este momento. Lo que sí es que hay que aprender a realizarla muy bien, porque lamentablemente entre tanta cosa que uno encuentra en las redes sociales, de personas que no conocen, pues terminan haciendo cosas que no están bien y la técnica ha perdido la importancia que realmente tiene por ser aplicada por personas que no son profesionales en esto. Porque aparentemente es muy fácil, pero debemos conocer cómo funcionan los aceites y la aromaterapia puedes utilizarla de manera tópica, de manera inhalada y de manera física que es tomada. Pero para esto necesitamos que sea un experto el que nos dé la indicación. A diferencia de las esencias florales, que es el objetivo de esta charla de hoy, es poderlos diferenciar. Las esencias florales solo vienen de la flor, ¿sí? De cierto tipo de flor, que crecen en algunos lugares del mundo, donde a través de otro proceso, donde ellas lo que hacen es que se infusionan, se le sacan unas tinturas especiales y se replican unas mezclas. Esta técnica es del doctor Edward Bach, es mucho más reciente. Es un médico que, entre muchas cosas, que él estudió, era homeópata, era médico y además químico, farmacéutico. Fue diagnosticado con cáncer y su diagnóstico era de muy mal pronóstico. Él estaba escribiendo sobre las esencias florales, estaba haciendo un estudio, se lo estaba dando a sus pacientes y cuando él fue diagnosticado con la enfermedad, él decidió retirarse del hospital donde trabajaba a poder terminar su trabajo. Y se dedicó a terminar su escrito y él realizó 38 o 368 esencias florales y una que se llama como el remedio de rescate, que pronto lo han escuchado. Estas esencias son para tomar, también se pueden aplicar llevándolas a un vehículo como una crema o un aceite y en algunas partes del mundo pues se consiguen ya, digamos, las preparaciones como tal en crema o en otras que no sea, digamos, como la esencia de tomar. Y lo que hacen las esencias florales es trabajar la parte emocional, ¿sí? Es muy dado a eso. Aunque si ustedes leen en la literatura, dice en la parte emocional, por decir algo, en una de las esencias de la estrella de Belén, la estrella de Belén me ayuda a trabajar en el plano espiritual, en la elaboración del duelo, el poder pasar algún proceso que no haya podido pasar, pero en la parte física me alivia, por decir algo, los síntomas como la gastritis, como el dolor en la boca del estómago. ¿Por qué? Porque siendo una terapia muy emocional, pues todo lo emocional se refleja en el cuerpo. Entonces cuando yo corrijo un síntoma emocional, pues estoy corrigiendo algo en mi cuerpo que emocionalmente se causó. Entonces es una técnica complemento a la aromaterapia, las dos irían divinas, perfectas de la mano, porque yo puedo hacer aromaterapia a través del estímulo y del olfato con los aceites esenciales para trabajar la parte física y la parte emocional y además que el aceite esencial. Por decir algo, yo tengo un dolor de rodilla por una artritis, puedo utilizar el aceite de cannabis, el aceite de copaiba, el eucalipto en la zona que me duele y puedo también, por decir algo, si esta artritis ha sido ya por ese generativo de mi cuerpo, emocionalmente esto me tiene también con miedo a caminar, con miedo a salir, siento que ya no estoy al 100% de lo que yo era antes. Entonces puedo trabajar esa parte en que me siento melancólico y triste con un aceite esencial que pueda ser tomado o con una ciencia floral que pues también es para tomar. Entonces el mensaje es que cualquiera de las dos técnicas siendo diferentes se pueden complementar, pero hay que darle el valor y la importancia que ellas requieren a través de una persona y un profesional de la salud o un profesional preparado, un aromaterapeuta y una persona especialista en esencias florales que nos puedan indicar que es lo mejor para nosotros y para las personas que nos rodean. Cualquier inquietud que ustedes tengan, cualquier pregunta o duda, me pueden contactar a través de mis redes sociales y mi número de contacto y yo con gusto se las resuelvo. Muchas gracias.